La mayor parte de la población mundial en algún momento de su vida ha tomado café. Pero te has preguntado, ¿qué sucede exactamente en nuestro cuerpo cuando la bebemos? Soy Carlos García y en la clase de hoy vamos a hablar sobre los efectos del café en nuestro organismo. Estructuralmente hablando, la cafeína es una metilsantina. Siendo mucho más específicos, responde a la fórmula química 1,3,7-trimetilsantina, que la podemos encontrar en una gran variedad de plantas, hojas, semillas y frutas, como el cacao, la hierba mate y las vallas de guaraná. Además de la cafeína, el café también posee otros componentes, como los polifenoles, que son antioxidantes, las lactonas, la niacina y la trigonilina. El café, pues, se originó en África, en alguna parte de la península arábiga y desde entonces la hemos usado durante cientos de años, llegándose a convertir en una parte importante de nuestra vida sin saber qué es la droga psicoactiva más ampliamente consumida en el mundo. Exactamente, droga psicoactiva. Específicamente, la cafeína es un estimulante del sistema nervioso central, un estimulante al igual que la cocaína, que el crack y que la metanfetamina, pero por suerte no está categorizada como una droga de abuso porque sus efectos no se comparan con sus otras amigas del mismo grupo. Cuando nos bebemos una taza de café, este es absorbido por completo en el intestino al cabo de 45 minutos, aunque sus efectos comienzan a aparecer a partir de los 15. En nuestro organismo, la cafeína tiene una vida media de 2.5 a 4.5 horas y dentro de nuestro torrente sanguíneo, este es metabolizado por el hígado, por el citocromo P450 y sus metabolitos como la parasantina, la teofilina y la teobromina viajarán por nuestra sangre hasta llegar al cerebro, donde atraviesa la barrera hematoencefálica. Una vez dentro de nuestro cerebro, la cafeína aumenta nuestro estado de alerta, mejora nuestra tensión y disminuye la somnolencia. Pero, ¿cómo lo hace? Tiene que ver con la adenosina. La adenosina es un neurotransmisor inhibitorio, es decir, que reduce la actividad cerebral en el momento que ésta se une a su receptor. En este caso, pues, la cafeína y la adenosina son estructuralmente similares, de modo de que la cafeína compite o antagoniza a la adenosina, uniéndose a su receptor para bloquearlo, dándonos de esta manera una sensación artificial de vigilia, permitiendo, pues, de que estudies un par de horas más para aquel examen que no estudiaste durante todo el semestre. Pero, ojo, que el café no solamente tiene sus efectos a nivel cerebral, literalmente afecta a todo nuestro cuerpo. Así que ahora, vamos a hablar de los efectos de la cafeína en nuestro organismo. Hemos escuchado alguna vez que después de una taza de café bien cargada, se siente un incremento de la frecuencia cardíaca. Esto se debe a que la cafeína evita la degradación de una molécula conocida como AMP cíclico, que es una molécula de señalización celular necesaria para la síntesis de adrenalina de las glándulas suprarenales y de noradrenalina en el corazón. Como resultado, tendremos un incremento de la frecuencia cardíaca, un ligero incremento de la presión arterial y, por ende, también una mayor perfusión sanguínea al resto de todos los órganos vitales. Y aquí, quiero hacer una pausa y preguntarnos, ¿cuánta cafeína es suficiente cafeína? La dosis tóxica de cafeína, es decir, aquella que produce efectos nocivos sobre nuestro organismo, es de aproximadamente 1.2 gramos, mientras que la dosis letal, es decir, aquella cantidad necesaria para poner en riesgo nuestra vida, es de 14 gramos, lo equivalente más o menos a 75 o 100 tacas de café. Pero entonces, ¿cuál es la dosis máxima segura de café? La dosis segura de cafeína, que no supondría un riesgo para nuestro organismo, es de 400 miligramos, lo equivalente más o menos a 4 o 5 tazas de café. Aunque siendo más precisos, la dosis exacta es de 5.7 miligramos por kilogramos de peso en 24 horas. De modo que una persona que pesa 70 kilogramos puede tomar aproximadamente 399 miligramos de cafeína en un día. Y ojo, estamos hablando de cuánta cafeína puedo tomarme durante 24 horas. Si hablamos de cuánta cafeína puedo tomar de golpe, la dosis disminuye a 3 miligramos por kilogramos de peso, lo cual nos da un resultado de 210 miligramos. Y es aquí donde surge otra pregunta, ¿qué pasaría si supero los niveles de cafeína? Para empezar, es posible que te deshidrates, ya que la cafeína tiene un efecto diurético sobre el riñón debido al aumento de la tasa de filtración glomerular. También pueden aparecer trastornos del sueño, como el insomnio, que te impidan dormir bien, y es probable que te sientas nervioso, ansioso o incluso muy pero muy irritable. Y esto es solo el comienzo. El exceso de cafeína afecta mayormente al sistema cardiovascular. En el corazón, prolonga el intervalo QT aumentando la probabilidad de arritmias y además también eleva la presión arterial y la concentración sérica de LDL o colesterol malo, lo cual aumenta el riesgo de infarto y de accidentes cerebrovasculares. Por esta razón, las personas con afecciones cardíacas o hipertensión deben de tener mucho cuidado con la dosificación de cafeína y ni se les ocurra tomar bebidas energéticas, ya que estas poseen altas concentraciones de cafeína. Sin embargo, no todo es malo. El consumo moderado de café tiene muchos beneficios. Se ejerce, por ejemplo, un efecto cardioprotector, reduciendo el riesgo de infarto. A nivel metabólico, estimula el sistema nervioso simpático para aumentar la tasa de metabolismo basal, promoviendo de esta manera la pérdida de peso. También reduce la resistencia a la insulina, reduce ligeramente el riesgo de melanoma, de cáncer de mama y de cáncer de próstata. A nivel hepático, debido a su papel antagónico contra la adenosina, que es una molécula que promueve el remodelado tisular, reduce el riesgo de fibrosis hepática y por consiguiente también de cirrosis. El café también reduce el riesgo de parecer de cálculos biliares, sobre todo aquellos formados por colesterol, ya que aumenta la secreción de colecistoquinina, la cual indirectamente promueve también la contracción de la vesícula liliar. También se ha relacionado a la cafeína con menor riesgo de padecer de Parkinson, probablemente pues mediante su efecto antagónico contra la adenosina, inhibiendo de esta manera los efectos neurotóxicos y neurodegenerativos de la vía dopaminérgica nigoestreatal. Además, se ha descrito en la literatura que 100 miligramos de cafeína en combinación con AINES aumenta su efecto analgésico. Es por este motivo que a algunas personas les duele la cabeza porque no han tomado café, pero una vez que lo hacen, el dolor cesa. Y para terminar, hace unos días dejé una caja de preguntas en Instagram sobre la cafeína y surgió una pregunta muy interesante, que decía si puedo tomar café cuando estás embarazada. La respuesta es sí y no. La literatura sugiere no tomar más de 200 miligramos de cafeína durante el embarazo, ya que la cafeína atraviesa la barrera de la utero placentaria provocando vasoconstricción e hipoxia, lo cual está asociado directamente con un mayor riesgo de aborto, nacimientos prematuros y bajo peso al nacer. Mi recomendación como médico es evitar el café al menos durante el primer trimestre de gestación, ya que es un periodo súper importante de maduración y de desarrollo de los órganos vitales. Y estos chicos son los efectos del café en nuestro organismo. Si les ha gustado el video, compártelo, denle like y comenten abajo sobre qué tema quisieran que hagan bajo esta modalidad. Sin más que decir entonces, me despido. Adiós. 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 Gracias por ver el video.